Buenas tardes compañeros, nosotros les vamos a hablar sobre la hidroeducación y descripción de tejidos en la locuría lúbrica. Pues como ya has explicado, la histología es la ciencia de los estudiantes tejidos. En este caso, la histología es la ciencia de los estudiantes para los pepinos de madre cera. Bueno, tiene ya como más de 100 años que pepinos de madre es consumido en países científicos y también en países como locales, pero es como un plato no tan importante. Entonces no había tenido tanta importancia hasta los 2000, final, inicios de los 2000, que empezó a haber toda una gran expansión de explotación de estos animalitos. Entonces empezaron a establecer regulaciones y también se empezó a llevar a cabo el cultivo. Entonces, la histología nos permite tener un registro de cómo son los tejidos normales de un animal. Al llevarlo a un cultivo, obviamente vas a costar que el animal se estrese y que en vez de presentar enfermedades. La histología nos permitiría tener como el registro de los tejidos normales y comparar con los registros de los enfermeados y poder llevar a cabo un comportamiento. Desde otro punto de vista, el biotecnológico, la medicina biomédica, puede obtener muchos metabólicos secundarios de estos animales. Entre ellos, uno de los principales que se obtiene son las taurinas, que se utilizan por la elaboración de fármacos. Son analgésicos, me parece, contra el plan de estómago y todo eso. Y la histología, en particular la infumohistología, nos podría permitir identificar qué órganos y qué células hacen el sistema secretario molecular de estos metabólicos secundarios. Ok, el objetivo de este trabajo fue describir los tejidos de este espécimen mediante procesos histológicos. Entonces, lo primero que hicimos parte de la metabólicos de la metabólicos secundarios en la Balea de la Paz. Después, cinco años después, se llevó aquí al laboratorio de la muestra genética para realizar los cortes de este espécimen, además de otros procesos, del proceso histológico. Después, fueron dos sesiones en pichilingue y se obtuvieron las caminillas con los tejidos para poder realizar las decisiones pertinentes, que fueron de maturina de gym o erosina, digo, y erosina, o trigonomía de comer. ¿Puedes presentarles? Ah, se revisan los varios cortes. Esta caminilla en particular es de la parte ventral de la venta, cerca de la mano a la boca, y se puede observar el criterio de la pelvis y la estructura del podio. Bueno, como se puede ver aquí, yo he visto los aumentos. Este es el primer aumento, que es el disco pedal, que es el moncito con el que van a estar caminando las manos, y se va a estar compuesto toda la piel y todo el que está expuesto a secuela, va a tener una pupitula, que no va a tener como núcleos ni edad, simplemente va a ser el tipo de punitivo que va a estar hasta el chino. El disco pedal, además, se va a ver, no está constituido por dos, este, dos epitelios, se llaman epitelios externa y de la cinta, que va a estar compuesto por células arteriales que, como se ve, no van a tener como una distribución típica, como se vea, que en una parte de las áreas, en una parte de las áreas, también están los kilómetros en el aire, y están separados por secuelos. Ah, una parte así como particular o interesante, es que va a estar esta área que va a estar, va a tener los ojos en blanco, van a corresponder a escículos que van a ser de soporte para todo el podio. ¿Se recuerdan? Toda la estructura del podio era donde el disco pedal, y luego como una columna, se llama el canal abulacral. El canal abulacral va a estar, este, bueno, del lube, porque es que todo el podio es una extensión de la piel, por el cual va a subir el líquido celómico, el líquido celómico, entonces, esto va a ser el líquido celómico, que es lo que por presión va a causar el molinito del podio, y todos estos puntitos que vemos aquí son células mesoteriales, que van a estar en contacto directo con el líquido. ¿Se observa? No se tenga círculo que tenga un citoplasma, no encontré una discusión de punidades en este caso, ¿no? Pero se va a ver marcado por estas líquidas. Luego vamos a tener una capa del músculo, y después vamos a tener dos capas del líquido cognitivo, un líquido cognitivo que va a ser mucho más denso y grueso, y una capa del líquido cognitivo delgado. Como les mencioné, el corte inicial era de la parte ventral del ánimo, y entonces, pues, se logró hacer un corte transversal del epitelio, y aquí es importante dejar que el autor en el que lo hacemos la identificación realizó estudios en el género isosticopus y isosticopus, y menciona que incluso estos dos géneros presentan una diferencia en la neumatología del ánimo, más que nada porque uno presenta una capa más densa, una más lanza, o un orden diferente, entonces, después de haber apariciones en la piel, este género con loturia, no tenía trabajos de piel. Por lo que no podemos revisar una correcta identificación de esa parte, solo podemos decir que el dermis corticier, dermis de interna, que es el gíralaxo, y nuestra rotícula que les menciona. Pasando al sistema digestivo, este es el intestino posterior, se divide en el interior, medio y posterior. Y se va a identificar principalmente porque tiene una nota del ejido ejecutivo muy gruesa. Realmente, todo el intestino presenta la misma conformación, que va a ser un interior oseodestratificado, seguido por una carta del ejido rotundivo, muscular, y este va a ser el ejido celólico, que va a estar en contacto con el celólico. La referencia para identificar posterior, pues que ya les mencioné, es un ejido genitivo muy grueso. Y en este caso, pues es medio social, fija en el ejido rotundivo es muy drástico y grave. Y para diferenciar el intestino medio, el intestino anterior, la primera parte es que el intestino anterior va a presentar más células, que así por qué son hijos así. Y pues vamos a observar, como nos trae a este punto, ya pues ya lo he visto. Y además, las velocidades van a ser un factor para determinar, porque las velocidades se van a ir aportando, conforme se acercan a la clave, o no. Bueno, aquí lo que tenemos es un corte de peringe, también es X, el mismo que utilizamos para su modificación, es que conformábamos la modificación del peringe, y que en vivo el color del grámero es amarillo. Ya habíamos mis capas, entonces es un proceso que está compuesto por el criterio cilíndrico, entonces lo hemos interpretado como tubo literatura, lo que es todo el tubo digestivo, después tenemos el tejido conductivo, y por último músculo. ¿Cómo nos basamos? Como nos basamos, en general en géneros distintos, para utilizar esta identificación, hubo ciertas discurpancias, según la literatura, del músculo y el CES, sin embargo, nosotros estamos en el CES, y con una exposición circular, sin embargo, nosotros hemos identificado cómo nos visualizo, en el CES, en el CES, en el CES. Aquí tenemos, lo que es un, un corte, en el Tartuolo de Pepino, y los pupinos utilizan sus espetáculos para alimentarse, y de forma de literatura, estos mismos espetáculos van a tener, o van a variar mucho morfológicamente, desde el menor que, de un nivel que se le mete el pepino, incluso entre mismos especies. Por esto es que también podría haber cierta discurpancia con el estilo de literatura que se tiene un escrito, sigan más los grupos hoy, que se observa el criterio, cilíndrico. Y, bueno, la literatura decía que, presentaba un lío puntutivo abundante, sin embargo, aunque eso puede decir que sí, hay una cantidad considerable de la cultura puntutivo, como un lío, no hay una cantidad, en la que se presentó en el otro, entre nosotros los géneros, en los que va a ser los puntos que, se abasó el estudio, de la literatura que realizamos. En el caso, igual que con los intestinos, con la literatura, en esta herramienta también se utilizó una piedra, en los registros que ya tenemos nosotros, digamos, esta cromata, la distinta puntuta, entonces, identificamos como tentáculo y asumimos que debería haber sido un corte transversal del tentáculo, siendo esta parte de la pared, y en esta parte de la luz concentrada que va a estar, no sé cómo explicarlo, pero se ve así como tapetito. Y pues, es importante aclarar que casi todos los estudios que están hechos en el género de la rotuña, son estudios reproductivos, y los estudios reproductivos van a ver que las mamas cuando ya están desarrolladas van a presentar en sus colores tan muy caros, amarillos, y a veces cositas, y pues ahí me vino al momento de abrir cuando se dio a las pinchas, entonces, si no, no dijimos bonos, es que los pecos que no vamos a haber utilizado para el género, no, se teníamos que ver. Otra cosa muy importante es que, a pesar de que se mencionó que su importancia es comercial, no es pre-especie, este, no, no es unipisada para el género, solamente porque sus excrevitas son muy duras, entonces, no es muy durar. Gracias, que se te hagan.